La verdad, lo que ha mejorado sensiblemente o de una manera muy importante es la facilidad de archivo de la información. Esos costosos y gordos expedientes de papel que hacían laboriosa la propia labor municipal, vamos quitándolos del medio. El acceso a la información por parte tanto del equipo de gobierno como el resto de concejales, que es una de las cosas que queremos dar, el segundo paso es para llevar a esa transparencia que los miembros de toda la corporación, no solo el equipo de gobierno, tenga acceso a la información. Ese va a ser el segundo paso y gestiona lo puede hacer. La llegada, el anexo que tiene del portal de transparencia es una cosa muy importante. La facilidad para personalizar documentos, la base legal que los sostenta, yo creo que es una gran herramienta y por eso apostamos por ella y seguiremos apostando. A parte de mis obligaciones en el ayuntamiento, ejerzo de presidente de una mancomunidad que la integramos tres municipios. Es una mancomunidad que el movimiento de documentación es corto, es pequeño y se ha implantado gestión. O sea, quiero decir que puede ser la prueba de que vale para cien, para mil, para cinco mil, como es el caso nuestro, o para más arriba, que tendrán más medios desde luego. La gestión del cambio es fundamental. Yo creo que el político tiene que ser el primero que crea que las cosas se pueden hacer de otra manera y sobre todo que se pueden hacer mejor. Y en este caso las herramientas ayudan a que las cosas se hagan mejor. Gracias.